Muy buenas tardes, bienvenidos a la Televisión Pública Foguina. Hemos llegado al mejor día de la semana, un día en potencial. Mejor día de la semana, ¿cómo estás, Ticho? Buenas tardes, buenas tardes a toda nuestra patria deportiva, la audiencia deportiva que está obviamente ávida por saber qué pasa con el deporte de la tierra del fútbol. Sí, ya sabemos que no, que tiene que ver con el futsalafa, que es en realidad la determinación que tomó la Asociación del Fútbol Argentino de parar sus competencias y por ende los consejos federales del interior derrama todas las ligas. Efecto cascada, ¿no? Tal cual, porque en lo que ha sido justamente el comunicado oficial que ha brindado la Asociación del Fútbol Argentino, ya lo había indicado esto, que paraba todas las competencias locales, que paraba todas las ligas locales, más allá de lo que tiene que ver con la Copa de la Liga Profesional. Sus competencias de cada una de las ciudades, ¿no? Claro, en adhesión obviamente al Gobierno Nacional por esto, a ver, indicó que se viene trabajando en forma conjunta con el Gobierno Nacional, no solo desde ahora, sino desde el comienzo de la pandemia, desde el año pasado. Es por eso que se ha tomado esta determinación conjunta de poner al menos un impas, frenar un poquitito la pelota por estas dos semanas, tomarse estos 10 días y bueno, y después ver qué se puede llegar a realizar. Bueno, y no nos olvidamos de ellos, fueron transmisión prácticamente una pegada a otra. El equipo de camioneros viene marcando la hegemonía en el fútbol de la Liga Río Grandense y hoy vamos a hablar con su goleador histórico porque le ganaron al Real Madrid 2 a 0 y se quedaron con el Tano Hernández, como aquí ganó el José Wallace, también su homónimo capitalino, ¿no? Tal cual, hablaremos un poquitito de esto, sin dudas también nos centraremos un poco en la actividad internacional porque hubo Copa Libertadores de fútbol, pero en estos momentos está jugando el equipo de San Lorenzo de Almagro, gana 2 por 0, es parcial en la instancia de semifinales y de esta manera ya de darse este resultado positivo, tendría su revancha rápida con Carlos Barbosa, el que le había ganado nada más y nada menos, claro, por la mínima en la fase de grupos, es el gran candidato, pero San Lorenzo quiere destronarlo. Señor director, vamos con los títulos del viernes, si le parece. Y en los títulos del día arrancamos, hablando del futsal, la falla, suspendidas las actividades tanto del futsal como el fútbol en toda la provincia. Y también vamos a hablar con él, Jonathan Torres, en el segundo bloque, el goleador de camioneros de Río Grande, que nuevamente gritó campeón. Y las actividades deportivas, lo que estaba planificado, te vamos a estar contando, porque hay muchas acciones que están supeditadas, obviamente, a lo que será la confirmación provincial. Bueno, y durante la semana viene teniendo la tesitura el futsalafa de jugar mayormente martes y jueves. Ha sido una semana muy complicada desde lo climático. Ni nubias, se inundó Río Grande, se inundó calles de Tolvín. Bueno, lamentablemente ayer afectó una disciplina, ¿no? Sí, en este caso hay que decir que ayer se presentaban en las instalaciones del Carlos Petrina los conjuntos del futsal de la Liga Ushuaiense. El Néstor Puebla y su continuidad, ahí vemos como por esto, ¿no? Por algunas goteras. Igualmente tenemos allí, cuando saltaban a la cancha, cuando se daba todo lo previo, pero está cargado justamente cuando salían los equipos a la cancha. Porque en realidad tenía que jugar su partido, lo habíamos dicho el otro día, su partido pendiente por la tercera fecha, Galicia con Arturo Prat, ¿acordás? Tal cual. Bueno, nosotros tenemos justamente cuando Galicia saltaba a la cancha con el equipo de Arturo Prat y después esto, la suspensión de lo acontecido por las goteras allí en el gimnasio del Petrina. Algo que veníamos hablando, ¿no? Cómo van a entrar en refacción varios de los edificios deportivos. Uno es este. Ha sido aporte de la Liga Ushuaiense y también de, en este caso, la Federación de Humboldt de Tierra del Fuego que les brindaron los materiales para las refacciones pertinentes. Ahí vemos justamente los equipos saltando a la cancha. La presencia del San Juan, por un lado, por el otro, el capitán del equipo rival, la suspensión. Arrancó el partido, ni bien arrancó el partido, también arrancó el diluvio y de esta manera no se pudieron continuar las actividades. Después, lo que ya conocemos, lo que es de público conocimiento, esto que decíamos, la Liga Ushuaiense que hizo oficial la suspensión momentánea de sus actividades y lo concatenamos, obviamente, con esto, porque se venían las semifinales ya de la Copa Argentina. Con tres equipos de Ushuaia involucrados, ¿no? En este caso, teníamos la posibilidad de ver partidos de Copa Argentina en Ushuaia, en Río Grande. Y de esta manera, bueno, hubo una suspensión de actividades. Este parate en las ligas que entra hasta el 30 de mayo, inclusive, que empezará la evaluación luego de lo que se pueda llegar a realizar. Recordemos que ya entramos en la semis, Tincho, y había partidos en Ushuaia, tanto del femenino como del masculino, y en Río Grande. Era sábado y domingo. Sí, el sábado se iba a jugar en un nuevo escenario, ¿no? Porque le contamos a toda la gente o le recordamos, porque lo sabe, los dos cruces de semifinales hacían justamente que camioneros de Río Grande jugara contra Ateneo, pero que camioneros de Ushuaia lo hiciera con Comercio. Entonces, en el Gigante del Sur, allí el equipo transportista es el local. El equipo de Comercio quiere sacarlo en su partido donde él va a ser local, y se iba a jugar muy cerquita de aquí, en el gimnasio del Monseñor Alemán. Tal cual, íbamos a tener la posibilidad de poder contemplar acciones en un nuevo edificio deportivo. Los cuatro equipos que habían avanzado en varones tenían la posibilidad. Ateneo jugaba su primer compromiso en condición de visitante, pero tenía la posibilidad, en este caso, de cerrar frente a camioneros de Río Grande, aquí en Ushuaia lo iba a hacer en las instalaciones de Gigantes del Sur, el estadio de camioneros. Los otros dos se llaman en el mismo escenario, en el de camioneros, donde, vos decías bien, donde camioneros es el dueño de casa, donde es el local. Bueno, todo postergado. Habrá que ver qué es lo que sucede, porque el siguiente fin de semana, posterior al 30, es el 5 y el 6 de junio. Habrá que ver cómo se suscitan las acciones, cómo también está el esquema epidemiológico de la provincia, y, fundamentalmente, qué es lo que define AFA en su contexto nacional, que luego eso se derrame también a las distintas ligas. Por lo pronto, tanto el futsal como el fútbol entran en parate, ya obligatorio, hasta el día 30 de mayo, acompañando de esta manera las acciones, la Asociación del Fútbol Argentino. Vamos a estar repasando ahí, ya. Yo te quería hacer una pregunta, ¿me permitís? Ya te voy a contar, sí, ya te voy a contar lo que esgrimió la AFA, lo que publicó, justamente, el comunicado oficial de AFA, que es lo importante, ¿no? Es de donde surge esta novedad, y es con la que nos madrugamos hoy por la mañana, porque se habían puesto de acuerdo tanto el Gobierno Nacional como la AFA, y después de ese encuentro de ayer por la noche, ya hoy por la mañana se dio a conocer esto. La Asociación del Fútbol Argentino comunica a la opinión pública que, a fin de acompañar las medidas sanitarias anunciadas por el presidente Alberto Fernández, en el día de ayer, tendientes a combatir la segunda ola de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo, ha decidido suspender la programación de partidos en todas las competencias locales que organiza desde las 20 horas del día de hoy hasta el domingo 30 de mayo del 2021, inclusive. Esta asociación viene trabajando en conjunto con las autoridades nacionales, provinciales y municipales desde el día 20 de marzo de 2020, en la elaboración de distintos protocolos sanitarios destinados al cuidado de la familia del fútbol y la sociedad en general, respetando todas y cada una de las decisiones tomadas por nuestros mandatarios y por expertos epidemiológicos. Es por ello que, en el momento donde nuestro querido país debe hacer un esfuerzo extra para controlar esta angustiante pandemia que nos aqueja la AFA y todos los que componen el fútbol, acompañaremos una vez más a las autoridades suspendiendo la programación de partidos correspondientes a todas las competencias locales por el lapso de nueve días. Y cierra respetando, en este caso indicando que va a respetar lo acordado con el gobierno de San Juan y lo acordado también con el gobierno de Santiago del Estero, que son obviamente las sedes dispuestas para lo que va a ser semifinal y final de la Copa de la Liga. Bueno, yo te quería traer acá para hacerte la consulta. Vamos a imaginar, vamos a hacer un poco de futurismo y que se juegan después del 30 las semifinales y que de los cuatro equipos quedan dos usuayenses. Sí. La final se juega acá. Se habla mucho que en un primer momento se habían acordado que en esta primera edición la final iba a ser justamente en el norte de la provincia. Bueno, de los cuatro semifinalistas, tres son usuayenses. De arribar un equipo de Ushuaia y el equipo de Río Grande a la final, obviamente, se va a realizar en el norte de la provincia. De llegar dos elencos de la capital provincial, se habla que se podría llegar a realizar justamente aquí. Pero habría que consensuar, lo decimos. Tal cual, pero más que nada para esto, para evitar que se trasladen los planteles a la ciudad del norte. Sentido común. Sí, tal cual. Si aquí sale el campeón, si de aquí surge el campeón de esta primera edición de la Copa Argentina para lo que respecta a, en este caso, Tierra del Fuego, entrega esta plaza. Se quedará con la plaza de TDF pensando ya en función, cuando se pueda. Porque recordemos que hay una situación particular. Nosotros somos privilegiados porque pudimos desarrollar actividades. Hay provincias patagónicas que no lo hacen. Varias provincias que no pudieron realizar ningún tipo de acción deportiva. No tuvieron contacto competitivo siquiera a lo largo de todo este año. Así es, bueno, pero para todo esto habrá que esperar hasta fin de mes. Tal cual. Habrá que aguardar lo que decíamos, la evaluación, la lectura que hagan después de estos días, cómo se da la ola de contagios sin merma y de allí es barajar y dar de nuevo, es ver cuándo se puede diagramar otra vez el tablero deportivo para poder desarrollar, en este caso, semifinales de Copa Argentina, tanto en mujeres como en varones, y después sí que se dé la competencia. Para meternos en la próxima disciplina, ¿hay un clip? Hay un clip. En este caso vamos a hablar de lo que se viene, que es el hockey. Tenemos el clip acerca de las actividades. ¡Suscríbete al canal! Y luego del clip introductorio en su paseo en su pasaje por el Carlos Petrina como veíamos Esteban charló con uno de los referentes de la disciplina el profesor Eduardo Lisca La verdad que estamos muy contentos de que se puedan realizar partidos nuevamente, respetando siempre los protocolos La gente quería comentar que se ha adaptado muy bien, los chicos también a todo lo que le vamos pidiendo y todos lo hacen en función de que se pueda seguir jugando Hablando un poquitito del gran caudal de partidos ¿Tuvieron que desdoblar la actividad e irse por todos los escenarios de la ciudad? Sí, realmente tuvimos que desdoblar para poder aprovechar que vino el árbitro internacional Diego Barbas y que él pudiera ver partidos y también participar en el arbitraje Lo mismo se realizó en Río Grande no se desdoblaron los partidos pero se jugó una jornada larga también Hablando un poquitito de la federación están reanudándose los calendarios jugando en Ushuaia, jugando en Río Grande después se esperan cruces Sí, esperamos a comenzar con los cruces dentro de muy poco estamos viendo el calendario como viene y realmente sí, es la idea de la nueva gestión continuar con el trabajo que se estaba haciendo y que esto no se detenga en la medida de lo que se pueda ir realizando ¿Es descabellado pensar con salidas afuera? ¿Con algún tipo de patagónico? ¿De algún argentino? ¿O por ahora hay que ser mesurado ir semana a semana ir partido a partido? La verdad que soñar no cuesta nada las ganas de todo el mundo de participar en todos los eventos ojalá se pudiera hacer pero tenemos que esperar a ver cómo va mejorando esta situación Hablando de esto ¿La situación actual permite que se dé de esta manera a toda la gente a seguir de manera controlada fundamentalmente la realización de actividades? Sí, la verdad que sí de manera controlada el control y el compromiso de toda la gente de cuidarnos entre todos realizar una actividad tan saludable como un deporte desde todas las edades que uno ve aquí y sí, el compromiso de la gente y de los jugadores y de los dirigentes es el mismo siempre Ahí estaba el profesor Lisca que trabaja y ha trabajado muchísimo fundamentalmente con el segmento formativo Tal cual y con esto cerramos nuestro primer bloque vamos a la pausa nos vamos con las pastillas del día vamos con un efeméride A ver, Estudiantes de la Plata en un día como hoy tiene varias acciones para contar porque un 21 de mayo del 70 encaminaba ya su tricampeonato en la Copa Libertadores de América se iba rumbo a Uruguay había jugado frente a Peñarol de Montevideo victoria por 1 a 0 y de esto encaminaba ya de cara a la vuelta su tricampeonato en el centenario en Montevideo, bien digo pero en el 69 el mismo día Estudiantes de la Plata se consagraba que bicampeón de la Copa Libertadores o sea, 69 y 70 fecha clave para el pinche Rata dentro de su historia su rica historia internacional y en el próximo bloque vamos a meternos de lleno la definición del campeonato en Río Grande el fútbol y su goleador Johnny Torres habla con nosotros ya venimos segundo bloque de TVP Deportes estamos acomodando absolutamente todo lo hemos prometido lo hemos contado en los títulos y también antes de irnos a comerciales como me gusta decir a mí una antigüedad una antigüedad es que soy una antigüedad sí, tal cual Enrique decía decía que vamos a hablar de lo que pasó también en Río Grande el fin de semana pasado que fue un fin de semana de definiciones tal cual cerró el torneo Tano Hernández en este caso llegaron a la final dos clásicos rivales del norte de la provincia como son Camioneros y el equipo de Real Madrid nueva victoria en este caso para el equipo de Camioneros que es el multicampeón de la ciudad de Río Grande terminó ganando con el gol de sus dos goleadores con el grito de sus dos goleadores uno el que se ve ahí en pantalla justamente es Johnny Torres el otro el delantero también que tiene el equipo de Camioneros el otro Jonathan también claro Jonathan también Jonathan Bustos los autores de los dos goles en el primer tiempo para poder ahí está el primero el gol de Bustos una asistencia de Jonathan Torres asistencia de Johnny Torres que seguramente ya lo vamos a tener estamos intentando establecer contacto con el goleador seguramente saldrá telefónicamente con nosotros vamos a ver si nos escucha ahí estamos Johnny nos escucha muy buenas tardes ¿cómo estás? hola Martín ¿cómo le va? ¿todo bien? bueno aquí estamos con Esteban en el estudio de la televisión pública acá en el canal 11 bueno y con muchas ganas de charlar nos quedamos enganchadísimos porque vos lo sabés estuvimos transmitiendo la final uchuaiense y después le dimos paso a nuestros compañeros allí en Río Grande porque ustedes tenían lo suyo felicitaciones y creo que coincide Esteban ¿no? sos el goleador histórico me parece que no solo de la ciudad de Río Grande sino de la tierra del fuego de los últimos años contámonos un poco cómo vivieron en la final hola Esteban ¿cómo estás? ¿cómo estás Johnny? ¿todo bien? bien 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 amigo bien bien creo que que fue una final por ahí distinta a todas las que veníamos jugando por el tema de que ahora estamos en pandemia por ahí viste no teníamos nuestra gente pero sabíamos que su casa igual no iba a apoyar pero bueno fuera de eso tratamos de hacer un partido bueno a lo que nosotros jugamos que planteábamos la semana para que nos salga el fin de semana y por suerte se nos dio todo ¿no? y pudimos lograr otro título para el club hablando de esto un nuevo título para el club vos decías un equipo que viene estando en la cúspide que viene estando arriba de la tabla de posiciones año tras año una vez más les toca la conquista vienen siendo el gran equipo de la tierra del fuego no solo a nivel local sino también a nivel regional estuvieron representándonos también en el federal bueno vienen con este a andar triunfal ya desde hace un tiempo sí creo que que esteban eso se debe el trabajo que hacemos la semana viste cada uno tiene su familia deja un montón de cosas de lado para poder entrenar en la semana y que llegue el fin de semana y haga un buen papel y como te dije recién creo que eso el esfuerzo el sacrificio que hace uno después se ve reflejado en la cancha cada partido Johnny uno miraba los dos equipos ingresar a la cancha y te veía vos por decir nombres propios me voy a quedar sin nombrar a otros chicos que seguramente espero no lo tomen a mal pero te veía vos lo veía Coqui lo veía Seti Pereira bueno digo estaba lo más representativo en cuanto a la experiencia a pesar de ser muy jóvenes y también muchos pibes que están en Real Madrid y en camioneros y que se han ganado un lugar en líneas generales eran lo mejor de Río Grande ¿no? Sí como te dije creo que hoy por hoy no es por desmerecer a los otros equipos que están ¿no? pero creo que por ahí tanto como nosotros Real Madrid hoy por hoy viste están un pasito más arriba pero es como vos decís por ahí vienen muchos chicos poner en el caso nuestro hay muchos jóvenes que vienen de la reserva que se sumaron y que tienen futuro viste uno por ahí ya grande trata de de alentarlo de darle lo mejor para que para que le vaya bien en el club ¿no? Johnny uno hizo esta lectura en la previa ¿no? lo charlábamos recién con Martín cuando conocíamos esto de la suspensión de actividades aquí en la Tierra del Fuego fuimos privilegiados ustedes pudieron completar su campeonato también lo pudo hacer la Liga de Ushuaia bueno lo cierto es que no en muchos lugares de la Patagonia hubo acción en este 2021 sí creo que que dejame mandar un saludo también a los chicos de ahí que compañeros la mayoría son compañeros que la verdad que que se lo merecían ya creo que también ellos dos o tres años venían haciendo un buen campeonato un buen papel y por suerte ahora se le dio así que que bueno contento igual por salir campeón nosotros acá en Fioran de ellos ya en Ushuaia creo que es lindo eso fue un 20-20 casi inactivo para ustedes había arrancado justamente con el federal después esto de la pandemia ahora se dio otra vez lo del certamen imagino que el deseo es que merme la situación epidemiológica en toda la Patagonia que merme aquí también en nuestra provincia y puedan volver a competir a nivel regional que ya lo vienen haciendo desde hace años si creo que que lamentablemente bueno con todo este tema la pandemia nos perjudicó a todo en general pero bueno tuvimos un parate largo creo que después cuando ya se normalizó un poco arrancamos entrenada nos costaron los primeros semanas en caso ahora de este partido también nos costó bastante los últimos minutos porque tuvimos creo que tres fines de semana sin jugar rodaje de fútbol más allá que lo hacíamos en los entrenamientos pero creo que después en los últimos minutos se vio que nos quedamos un poquito sin físico Johnny la pregunta mía tiene que ver con tu aparición en el fútbol en el fútbol río grandense y en el fútbol de la tierra del fuego de la mano del compadre que es nada más y nada menos que tu hermano Negrín Torres que yo decía los veía jugar a veces yéndolos a acompañar desde el periodismo a veces hasta metiéndome hace muchos años pero digo daba la sensación de que podían jugar sin mirarse y saber dónde estaba uno y el otro para asistirse principalmente de la voz a la hora de la definición hoy quién es el jugador que más o menos dentro del equipo de camioneros hace ese rol mira ahora estoy acabando de mirar la jugada creo que con Salazar no entendemos casi medio parecido no vamos a comparar también con Nery porque por ahí Nery fue un jugador distinto pero hoy por hoy creo que con Johnny Salazar tanto como yo como Jonah Busto nos entendemos bastante por ahí él sabe los movimientos que yo le voy a hacer y por ahí yo sé los movimientos que va a hacer a la hora de tirar una diagonal o salir a pivotear Jonah tira la diagonal si yo voy a pivotear creo que nos entendemos bastante y con Jonathan Busto armaron justamente los dos Johnny's armaron una dupla letal una delantera letal no solo en el torneo local lo hemos visto también en el federal se cansaron de meter goles juntos sí creo que con Johnny no en realidad con los tres porque con Morita somos los tres delanteros más grandes como te dije recién muchos chicos que vienen de la reserva tratamos de charlarlo y nos entendemos bastante los tres nos llevamos bien en los entrenamientos creo que hicimos un buen triplete ahí tanto con Jonah Busto y Morita creo que tenemos dos delanteros por ahí que son compañeros míos que también a la hora de que le toca jugar traten de cumplir esa función y creo que lo hacen bien pero por ahí con Jonah como vos decís venimos ya hace rato federal campeonato creo que gracias a Dios nos fue bien en todas las veces que pudimos cumplir el equipo ¿no? Johnny cuando se pueda cuando lo permite a la pandemia se deben un partido amistoso festejo los dos camioneros de Ushuaia y de Río Grande ¿lo han charlado ya o no? No todavía no pero estaría bueno estaría bueno hacer creo un partido amistoso con los compañeros de allá estaría muy bueno te aprovecho ya que estamos hablando de todo te aprovecho también porque estabas en la órbita del futsal te aprovecho para hablar un poco de esta copa argentina una linda iniciativa que se tuvo a nivel club es poder cruzar a equipos de Ushuaia y de Río Grande que se vea lo mejor del futsal de toda la Tierra del Fuego sí bueno eso lo ve en todo creo que que lo que es Tierra del Fuego en futsal hay grandísimos jugadores grandísimos equipos y ahora se está viendo tanto como acá como en Ushuaia ¿no? hay muy buenos equipos Johnny por supuesto agradecerte aprovechar estos momentos que te tenemos a la distancia a través de la videollamada para que por tu intermedio felicites y saludes a cada uno de tus compañeros al cuerpo técnico han ganado un torneo que lleva el nombre de alguien que independientemente que no tenga los colores del club es muy pero muy reconocido no solo por ustedes sino también por nosotros también no solo por lo que ha hecho en su club en el fútbol río grandense sino en toda la tierra del fuego que es el querido Tano Hernández ¿no? sí sí creo que que es un referente para el club y por ahí no nos fijamos ya en tanto la rivalidad ¿no? como vos decís ¿no? porque lleva el nombre de él creo que para nosotros es un orgullo igual por lo que representó él acá en Pío Grande ¿no? tanto en el fútbol en su club y en todo lado porque creo que en su momento con el club también en años atrás ellos se hacían fuerte como equipo ¿no? Jordi la última ¿qué a qué aspiran? ¿qué te falta ganar con camioneros? ¿qué es lo que buscan ahora dentro del panorama deportivo? ¿el ascenso a alguna categoría del federal sería coronar todo este proceso exitoso que han tenido? ¿a qué aspiran? más que nada soñando un poco con el fútbol de toda la Tierra del Fuego sí creo que por ahí tanto como yo como todos los chicos ¿viste? en un momento ojalá y ospira se normalice todo y podremos retomar de vuelta a lo que es al federal y sí la idea es afrontar y tratar de buscar el objetivo que es ascender sabemos que es duro el camino es duro pero uno por ahí nunca pierde la fe después en tanto los campeonatos que uno gana ¿viste? o por ahí los goles que yo siempre le digo a mi compañero en el caso de este partido que pasó lo importante como delantero por ahí siempre uno quiere hacer goles pero hay partidos que por ahí no podés convertir y tenés que tratar de ayudar de otra manera al equipo y es que como siempre hablamos era un partido clave y no era importante si hacía el gol yo o si lo hacía Jonah lo importante era que el equipo gane y como te dije recién y se corone campeón y tenga una copa a mano del club Johnny agradecidísimos de tu tiempo de haberte tenido de haber compartido un poquitito esta nueva consagración con el club te mandamos un abrazo grande lo mejor para todo lo que se viene no gracias a ustedes Esteban Martín que siempre está a la predisposición en todo tanto como en Fusal en Cancha Grande así que le mando un fuerte abrazo y espero que anden bien abrazo extensivo obviamente a todo el plantel y nuestras felicitaciones nos vemos gracias Esteban por favor ahí estaba enorme goleador tremendo goleador de los mejores que nos ha tocado ir a cubrir ir a relatar uno ya sabía que entraba este a la cancha y un gol ya tenía y no solo en la tierra del fuego he hecho goles en toda la Patagonia cada vez que se presentó con el equipo en los torneos federales sometido a todos los arqueros de la Patagonia de hecho el año pasado Tincho habían ganado el derecho deportivo este equipo de camioneros con Johnny como una de las grandes figuras de poder seguir avanzando se había metido en la instancia de definición junto con el boxing claro con el boxing iba a enfrentarse con los equipos de en ese caso de Chubut que se venía la CAI de Comodoro estaba Huracán estaba Newbery bueno lo cierto es que la pandemia le puso un freno y no pudieron avanzar allí a esta instancia competitiva por el ascenso es lo único que le resta este equipo de camioneros que ha sido uno de los animadores principales en los últimos certámenes regionales nos vamos a una nueva pausa nos vamos a una nueva pausa antes te cuento Tincho cuénteme San Lorenzo se metió en la final de la Copa Libertadores pero ya vamos a hablar de esto porque el otro San Lorenzo el que ganó en este caso la Liga Nacional de Básquet tuvo a este jugador a Pepe Vildosa como la gran estrella justamente el MVP de la Liga se va a Croacia se va a la tierra por ejemplo de Drazan Petrovic de Kukoc de grandes jugadores de básquet va como refuerzo a Zagreb allí va a estar justamente jugando nuestro representante el MVP de la Liga Nacional de Básquet y en el próximo bloque nos subimos a nuestros karting vamos al taller lo vamos a preparar lo cierto que lo vamos a dejar un ratito en suspenso ya venimos en el próximo bloque todo lo que se viene tercer bloque de TVP deportes de viernes el viernes en potencial porque le estamos contando más allá de que recién hablábamos con Johnny Torres el jugador y goleador de camioneros en relación a lo que pasó el fin de semana pasado hay 6, 7 actividades una que ya se ha dado de baja que es el Fuchalafa por cuestiones obvias que ya contamos pero después había entre paréntesis o hay la posibilidad de la competencia pero se está en un impasse para saber qué va a pasar más que nada aguardando lo que va a ser la resolución de esta reunión que va a determinar cuáles van a ser los pasos a seguir en los próximos días en todas las actividades deportivas a ver si uno toma tal cual las medidas las restricciones hechas por el presidente Alberto Fernández ayer ha dicho que cesa actividades deportivas por el lapso de estos 10 días claro lo que pasa que puede llegar a pasar volvemos a hacer futurismo hasta dentro de un rato que se detenga el deporte competitivo que los clubes puedan entrenar y después retomar a partir del fin de mes si la cosa mejora en esto que se tome hasta el 30 inclusive el receso que mermen en los contagios obviamente que el escenario epidemiológico cambie esta actualidad y después si retomar ya acciones competitivas igualmente más allá de esto Ticho de lo que puede llegar a ser la vuelta de algunas actividades a la cancha o no o la continuidad el permiso o el permiso solamente del entrenamiento hubo varias instituciones hubo varias federaciones que ya volvieron con su calendario que tuvieron un par de semanas al menos de competencia bueno una de ellas fue la federación usuaiense que empezó a tomarle el gustito ya a tener a sus infantiles a tener a sus superiores en cancha y que seguramente estará atenta la federación usuaiense a ver que resuelve también el gobierno provincial y en consecuencia como lo vuelca también a sus diferentes ramas competitivas en el caso nuestro nosotros estuvimos compartiendo días atrás con las juveniles que volvieron así en el sábato me parece si volvieron con C13 C15 C17 bueno hicimos un clip elaboramos un clip desde el departamento creativo de lo que fue justamente la fecha de juveniles Música 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 Por favor si le podía mandar saludos a Abril este beso grande obviamente para Abril Valdés una de nuestras televidentes que hemos captado dentro de la tarde deportiva y nobleza obliga por supuesto para todos los que están del otro lado también saben que nosotros vamos a cada uno de los rincones en este caso los que están del otro lado también son familiares así que le quiero mandar un beso grande a mis hijas que también están mirando muy bien ahora sí ahora sí ya está basta de sociales lo que nos podemos permitir en un día que estamos aguardando novedades como la gente del karting que se va hacia el norte de la provincia que había planificado todo para esta cuarta fecha pero que aún espera definiciones para saber qué es lo que puede hacer o no con su competencia porque recordemos recién me estaba mensajeando con Alexis Mendoza yo tuve la posibilidad de hablar hoy a la mañana 57 inscriptos tiene esta cuarta fecha otra vez desborda el parque la cuarta en suspenso como dice allí el graph porque uno espera la definición para saber qué es lo que puede llegar a realizar y el panorama tampoco es alentador de que se pueda realizar en los próximos días en las próximas semanas ¿por qué digo esto? porque de entrar el receso invernal esta era la última y después iban al próximo semestre sí y aparte Esteban estaba muy acotado había un fin de semana para cada una de las expresiones del deporte motor va a venir el rally va a venir el rally va a venir una más del automóvilismo pista provincial en realidad no sobran los fines de semana si no quieren pisarse tal cual y es por eso que de darse esto habría que ver cuándo se puede realizar se tendrían que poner de acuerdo la AFK junto a la APCU 2000 a ver hacia dónde se lleva esta fecha porque también es importante decir esto se movilizan los pilotos se movilizan los equipos de una ciudad a otra y esto hay que planificarlo con tiempo y tiene un costo tal cual bueno otra de las cosas que te puedo adelantar que hablé yo también con Alexis Mendoza que me contó que iban a tratar de ser bastante rápidos en cuanto a todo el cronograma principalmente el domingo que viene con la carga más importante porque empiezan a jugar el tema de la luz después de las 5 5 y pico ya se empieza a poner en penumbra este lugar que es el parque de la velocidad allí en el cono de sombra así que habrá que ver como tasa las medidas a tomar a adoptar en la provincia pero lo cierto es que de modificarse este calendario de suspenderse esta actividad de no realizarse la misma bueno habrá que ver cuándo se puede realizar seguramente todo indica que por una condición climática lógica ya vendrá el parate del invierno y recién ya posterior a esto se dará esta prueba cuando el calendario lo indique cuando se pongan de acuerdo las dos asociaciones y estamos aguardando porque en estos momentos dicen que saldría en cualquier momento las restricciones a tomar en la tierra del fuego y ahí veremos tendremos un panorama un poquitito más claro más certero de lo que pueda llegar a suceder o no si y hablabas de algunas asociaciones federaciones que se lanzaron en sus cronogramas oficiales bueno el que lo hizo el fin de semana pasado fue el volei si que arrancó nosotros lo contábamos acá arrancó con la copa apertura arrancó con partidos en Ushuaia en Río Grande con categorías formativas también lo hizo con primeras divisiones algunos partidos que en este escenario ya lo contábamos días atrás tuvieron que modificarse que aplazarse por las dimensiones de las instalaciones bueno lo cierto es que la federación programó la segunda fecha para este fin de semana compartidos en diferentes escenarios en este caso la escuela 21 la 47 se hablaba también de la asociación del empleado público la cancha 4 la cancha 4 bueno eran diversos los espacios deportivos que iban a estar utilizando en la provincia para poder realizar la segunda fecha de la federación también quedará supeditado a todo lo que suceda compartidos en todos lados sábado y domingo así es el voleibol entonces también que lo decía nos lo contaba hace un rato antes de que fuera el fin de semana que ya fuimos a cumplir te acordás Walter Terra con aquella videollamada desde el norte de la provincia y nos confirmaba los ocho clubes que van a estar en diferentes categorías disputando esta primera competencia pero también la posibilidad de dejar puertas abiertas porque había un par interesados que no terminaron que se suman más que nada a la programación amistosa ya teniendo en cuenta que desde mitad de año en adelante se vendrá ya una competencia oficial esta es más que nada como para ir calentando motores como para ir juntando a los diferentes planteles en las distintas categorías después sí a partir de mitad de año en adelante se dará ya algo oficial reuniendo también a los planteles que quieran sumarse y con esto cerramos un nuevo bloque deportivo lo hacemos siempre con el volei de fondo y en este caso tenemos las pastillas que tienen que ver con el volei que tienen que ver con el volei claro me quiero meter allí con esto con la pastilla de la selección argentina porque viaja rumbo a Italia para formar parte de esta liga de las naciones y que puede haber pasado con ese plantel tiene un par de bajas sensibles por COVID es por ello que llega diemado el conjunto argentino igualmente tendrá la posibilidad de representarnos a nivel internacional la Argentina de gira por Italia con un par de ausencias va hacia el Liga de Naciones con un par de ausencias con un par de ausencias y en el próximo bloque vamos a hablar de San Lorenzo y este equipo que se mete entre los mejores del continente ya venimos bueno en este caso vamos a ir con la once por favor y el clip nada más lo dijimos siete veces y ahora ya podemos empezar a hablar justamente del futsal de la Copa Libertadores de América lo que pasó recién claro la presencia del equipo de Tommy Pesio lo que vemos allí es la semifinal no es el Corinthians claro no es el Corinthians es el partido de semifinales que lo depositó justamente a San Lorenzo de Almagro entre los cuatro mejores allí un gol de Pesio y una asistencia para Bolo para lo que fue el segundo gol de San Lorenzo el parcial de dos a cero hasta allí y después lo que decíamos fue victoria fue goleada cuatro a cero ese gol el que abrió el partido desde el Narigol el del Tommy Pesio ahí está y de esa manera se metieron entre los cuatro mejores bueno ahora hay que cambiar ese graf porque hay que decir que dos fueguinos están entre los dos mejores porque se impuso recientemente se impuso recién el equipo de San Lorenzo hace instantes nada más terminó el partido fue victoria frente al Corinthians por dos dos a uno un poquitito sufrida si lo ganamos cero y sobre el final descontó el equipo brasilero tal cual siempre a ver es necesario todo equipo que llega a esta instancia necesita saber sufrir para estar entre los mejores para estar entre los dos mejores de esta Copa Libertadores de América para meterse a la final fue victoria decíamos dos a uno sobre el Corinthians en este caso tuvo la presencia goleadora de Jorge Cuervo y de Damián Estazone el símbolo el capitán que tiene en este caso el conjunto de San Lorenzo de Almagro para la victoria fundamentalmente para ir rumbo a esta revancha deportiva que se le presenta porque recordemos que ya había jugado contra el Carlos perdió por la mínima habían perdido por la mínima había sido uno a cero frente al equipo brasileño el multicampeón y a la vez el gran candidato si el argentino que va a intentar cortar la hegemonía tal cual que quiere cortar esta racha es el equipo de San Lorenzo de Almagro el que tiene a Tommy Pecio y a Juancito Medina que lo tiene en el plantel también al Caco Torres pero que no ha formado parte de esta lista los que viajaron a Uruguay en este caso se quedó fuera de los mismos tiene a estos dos fueguinos quieren hacer historia mañana desde las 16 se espera que salten a la cancha con Estazone con Bolo con este Cato al Arco con los dos fueguinos desde luego con Pecio y toda la banda pensando en destronar al multicampeón al que viene de ganar todo a este Carlos Barbosa lo tuvo en jaque en la fase de grupo San Lorenzo lo tuvo en jaque perdió tan solo por la mínima va por la hazaña mañana para ser el mejor del continente bueno y nosotros nos vamos con la expectativa enorme que debe tener todo el ambiente del deporte para saber si se va a poder actuar competitivamente el fin de semana o no seguramente en las próximas horas se va a saber si tal cual toda la comunidad deportiva está centrada en esto está pensando justamente esto se puede o no se puede lo organizamos lo hacemos o no lo hacemos bueno se vendrán certezas justamente en instantes nada más sabremos que sucede nosotros nos vamos será hasta la semana que viene gracias a Romy que estuvo allí asistiendonos como siempre allí nuestra productora con nosotros nosotros nos vamos será hasta la semana próxima vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.